¿Y qué está haciendo José? Ah, claro, está participando en el concurso Descubre y Gana con el Punto News en el Bodegón Participa tú también y gana carros de mercado por montos de hasta 250 dólares en productos Busca hoy el Punto News y el aviso del concurso y dinos cuáles son las marcas de esos productos Deposita en los buzones del Bodegón En cada edición habrá tres ganadores Busca tu periódico el Punto News Y descubre y gana ¡Gracias!